Hola, es un gusto estar aquí en este lugar hermoso. Hoy quiso Dios que eligiéramos este lugar para transmitir este mensaje que vamos a compartir en el día de hoy. Y especialmente estoy aquí en este paisaje hermoso en la ciudad de Ipatinga, en el parque Ipanema. Este parque hermoso que poco a poco vamos conociendo. Esta es la primera vez de unas otras que vamos a estar por aquí grabando este mensaje para mis queridos hermanos latinos y amigos que nos escuchan. Tengo el gusto también de en esta ocasión presentarles un amigo, Joselito Santos. Joselito Santos vive en Perú, Lima, Perú, y desde allá él tiene un hermoso mensaje para su corazón, para mi corazón en el día de hoy. Escúchelo. Salud y paz para usted. Mi nombre es Joselito Santos. Yo estoy hablando de Lima, capital de Perú. Yo estoy serviendo al Señor Jesús hace 29 años en esta nación. En este momento yo quisiera compartir con usted algunos asuntos que por muchas razones nosotros pasamos por alto todos los días. Con el afán que pasamos del día a día, a veces no nos damos cuenta. Dios está hablando, Dios está hablando de muchas maneras. El mundo en que vivimos ahora está pasando por grandes cambios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Qué valor estamos dando a nuestra vida? ¿En qué lugar estamos edificando nuestra casa? ¿En la arena o en la roca? Dios está hablando con la gente, iglesia de Dios. Despertate, porque el Señor ha profetizado. Y dice que en los finales de los tiempos, muchas cosas iban a acontecer. Y está a nuestros ojos, está pasando grandes cosas en el mundo. ¿Qué es la vida? Yo conocí un amigo, un pastor, aparentemente. Él estaba saludable. Y en el día 17 del mes de junio, él me llamó y dijo, Roselito, estoy un poco delicado, pero ya estoy casi saliendo de aquí. Te amo mucho, Roselito, tú eres mi amigo. Entonces, yo no he contestado, pensando que iba a pasar tiempo. Al otro día, yo recibo la noticia de que mi amigo había fallecido, un pastor. Y a mí me ha dolido mucho, en mi corazón, de saber que aquel hombre ya no estaba más aquí para tener la comunión de los santos. Pero, a la vez, yo tenía la alegría de saber que él estaba en un lugar seguro. Estaba con el Creador, con Dios, nuestro Padre. Entonces, Dios está hablando de muchas maneras, de muchas formas. ¿Será que la iglesia del Señor está dando oído para escuchar la voz del Señor? Y muchas cosas están pasando en este momento en el mundo. Los gobiernos, la gente no sabe lo que hacer con la situación. Como yo había dicho, ¿en qué lugar estamos edificando nuestra confianza o nuestra casa? ¿En la roca o en la arena, como dice la palabra del Señor? Entonces, una pregunta otra vez. ¿Qué es la vida? La vida es un pasaje aquí en este mundo. Y nosotros debemos vivir con fuerza, con fortaleza. Debemos vivir una vida plena, esta vida que el Señor ha conseguido a nosotros. Y yo tengo esta vida en abundancia. Y mi oración es para que todo, todo el creyente viva en abundancia, así como prometió el Señor Jesucristo. Entonces, queda este mensaje para su reflexión. ¿Qué es la vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué valor estamos dando a la palabra del Señor, los dichos del Señor? Y todo lo que está sucediendo no es por acaso. Dios está en el control de todas las cosas. Él está en el control de mi vida y seguro que Él está en el control de su vida también. Por eso, debemos hacer la pregunta siempre. ¿Qué es la vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué valor estoy dando a la vida que Dios me ha dado para administrar y administrar con sabiduría? Entonces, muchas gracias. Que Dios te bendiga. José Lito, muchas gracias por esta reflexión tan hermosa, por estas palabras divinas, estas palabras que nos hacen pensar acerca de la vida y para qué nos hizo Dios, ¿verdad? Y a qué nos llamas el Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga ahí en Perú, en este hermoso país y donde también hemos llegado y estamos llegando con el mensaje de Jesucristo. Que Dios bendiga a Perú, que Dios bendiga este hermoso país y Dios bendiga a José Lito, su familia, su ministerio y también a su gente. En esta ocasión, quiero compartir con usted un versículo de la Palabra de Dios que está en Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice así. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este es el versículo, entonces, que quiero que pensemos en esta tarde, en este día hermoso. Dice entonces las Escrituras, no se inquieten por nada. Otras palabras que podemos pensar para inquietar sería no preocuparse, no afanarse, no angustiarse. Y quizás usted se acuerda de otras y donde estés hay una manera propia de decir no se preocupe. ¿Verdad? Como aquí en Brasil, por ejemplo, dependiendo del lugar, también va a usar una expresión propia del lugar para decir oh, tranquilo, no te preocupes. Esta preocupación, esta angustia, es una actitud, queridos, que nos afecta muchísimo. Es una actitud interna de nuestros corazones que afecta nuestro estado de ánimo en la vida. Y esta palabra preocuparse, no solo la palabra, es el hábito de preocuparnos, causan muchos daños a la salud personal, a la salud física, a la salud emocional, bien como a la salud relacional. También, primero, nuestra relación con Dios y también unos con otros. Cuando nos inquietamos, nos afanamos, nos preocupamos, no solo nosotros somos afectados, pero también otros son afectados. Y nuestra preocupación, esta preocupación guardada ahí, en el íntimo, en el corazón, causa mucho dolor al corazón de Dios. Porque Dios mismo nos dice, no te afanes, no te preocupes, no te angusties. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra del Señor. Ahora, quiero hacerte una pregunta, parece ser una pregunta tonta y quizá sea. ¿Qué es nada? Las Escrituras dicen, no se preocupen por nada, o no se inquieten por nada. ¿Qué es nada? Obviamente, nada es nada. Absolutamente nada debe ser motivo de preocupación para uno, o sea, para aquellos que han declarado su confianza en el Señor. Y a usted, que hoy día también está escuchando estas palabras por primera vez, puede elegir y escuchar muy bien. No te preocupes por nada. Y ahí, ¿cuál es el punto, pues? Entonces, de la palabra del apóstol Pablo para nosotros. Es que él dice, más bien, más bien, él dice, en lugar de preocuparse, en lugar de eso, en lugar de dar lugar a la afán, a la preocupación, tome una decisión sabia. Y la sabia decisión es la siguiente. Vamos a comenzar por ver aquí tres cositas. No justifique la preocupación. No justifique el hecho de estar preocupado. No, yo estoy preocupado por eso, por aquello, y no tengo nada que hacer, y estoy muy preocupado. No justifique la preocupación. No justifique su angustia. No justifique la inquietud de su corazón. ¿Ok? También, no guardes la preocupación. No guardes. No, 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 no abrigues en tu corazón la preocupación. No dé lugar a la preocupación en tu corazón. También, quiero decirte algo puntual. No alimentes, no nutra la preocupación. ¿Cómo así? Bueno, cuando usted comienza a preocuparse, y entonces usted pasa una hora preocupado, dos, tres, un día, y un tiempo preocupándose, y buscando excusas y motivos para preocuparte aún más. Entonces, no te preocupes. No alimentes tu preocupación. No des lugar a tu preocupación. ¿Ok? No des de comer a tu preocupación. Al contrario. Vamos a ver, El apóstol Pablo también dice aquí, en este versículo, diciendo, En toda ocasión, en toda ocasión, es decir, frente a cualquier motivo de preocupación, frente a cualquier motivo de angustia, de inquietud, frente a cualquier cosa así, en cualquier circunstancia, Tome la decisión sabia de hacer lo siguiente, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios, y dele gracias. Quiero volver a repetir, tome la decisión sabia. ¿Cuál es la decisión sabia? Orar y confiar en Dios. Además de no nutrir la preocupación, no guardar la preocupación, y no justificarla, haga lo correcto. O sea, orar y confiar en Dios. ¿Qué es orar? Orar es entregar a Dios tu preocupación. Es entregar a Dios tu motivo de angustia. Es entregar a Dios eso que te agobia, eso que te aprieta el corazón. ¿Ok? También, elija la paz para tu mente y tu corazón. Porque en el versículo siguiente, el apóstol Pablo va a decir, Por haber orado, por haber entregado a Dios en oración, el motivo de preocupación. La paz de Dios guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Eso dicen las Escrituras. También, alimente su fe con la gratitud. El apóstol Pablo va a concluir el versículo 7 diciendo estas palabras, Con acción de gracias. ¡Guau! ¡Qué manera hermosa entonces de alimentar tu confianza en el Señor! Tu esperanza en el Señor. Teniendo un corazón lleno de gratitud. No es que está ignorando lo que está pasando, las necesidades, el momento difícil. No es eso, pero una vez que has orado y entregado a Dios, confíe y dígale, Señor, gracias, porque eso está en tus manos. Lo creo. ¿Ven? Quiero también recordarte en este momento unas palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo a sus discípulos en un momento en que él estaba dando una enseñanza acerca de que no es posible servir a dos señores. No hay cómo servir a dos señores. Y entonces, él dice, olha, entonces, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? O por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¡Guau! Si tienen cosas que nosotros más necesitamos en esta vida, ¿verdad? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué vestir? Y cuando no tenemos o ya necesita algo, entonces ahí nos ponen, ¿cómo vamos a lograr eso? Pero el Señor Jesús dice, mire, tu Padre conoce tus necesidades, entrega eso a Él y Él proveerá. Sea que provea por tu trabajo, sea que alguien te llegue como un regalo, sea que alguien te bendiga. De alguna forma va a llegar la provisión de Dios, ¿sabe? Por más que te afanes, por más que te preocupes, no va a lograr conseguir las cosas. Ahora, quiero que tengamos un breve momento de reflexión. Porque la palabra del Señor dice, Jesús dijo, fíjense en las aves. Y estamos aquí en un lugar hermoso donde oigo, quizás usted pueda oír también los pájaros. Y veo pájaros volando en este lugar. Ese lugar es hermoso y es estratégico para este mensaje. Miren, fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No vale ustedes mucho más que ellas? Jesús, usando el ejemplo del cuidado de Dios con las aves. Dios cuida de las aves. Y Él dice, ¿no vale ustedes mucho más que ellas? Sí, de seguro yo tengo más valor para Dios que las aves. Usted tiene más valor para Dios que cualquier ave en este mundo. Usted tiene más valor para Dios que cualquier cosa. También Jesús dijo, ¿y por qué se preocupan por la ropa? ¡Observen cómo crecen los lirios del campo! No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Salomón era un rey poderoso, sabio, rico, con muchas cosas. Tenía, quizás, cantidades y cantidades de ropas, de ornamentos. Pero dice Alan, ni Salomón se vestió como los lirios, como las plantas del campo. Yo, cuando meditaba, cuando pensaba en este versículo, me vino a mi mente en estos días cómo podríamos mejor entender estas palabras de Jesús, ¿sabe? Aquellas personas que vi en los Óscares, ¿no? La entrega de los Óscares, se visten, se desfilan con sus ropas hermosas, hombres, mujeres. Ninguno de ellos se visten tan bien como Dios ha vestido los lirios del campo. Ninguno de ellos. Ah, aquel paseo de moda, aquel desfile de moda. Tampoco no se ha inventado una vestidura tan hermosa como Dios viste los lirios del campo. La palabra del Señor es vigente, que es para nuestros días. Oiga, el Señor cuida mejor de ti que de los lirios. Él no deja faltar para aquellos que confían en Él. Vamos a pensar en unas lecciones de estas palabras de Jesús, este tema que estamos viendo hoy, que es no aquietarse, no quedarnos inquietos. Ok? Ah, me acuerdo que cuando yo viví en Paraguay, saludos a mis queridos amigos y hermanos en Paraguay. Ah, yo vivía en un lugar allí. Trabajaba en un sitio y estaba en una casa viviendo con muchos allí. Estabamos haciendo varias tareas, vivíamos día a día en aquel lugar. Y me acuerdo que, a veces, así, en la tardesita, o en un día de feriado, yo me distanciaba de aquel lugar porque había un espacio allí y hay un espacio libre que yo podía ver de lejos la casa y las casas que allí había. Y entonces, yo tenía desde lejos una perspectiva diferente. Y entonces, el hecho de retirarme, el hecho de alejarme unos cuantos metros de aquel lugar y mirar hacia allá, ya cambiaba, ya cambiaba mi perspectiva. Debido a los problemas, a las cuestiones que había, entonces, al alejarme un poquito, yo me sentía tranquilo. Podía ver desde otro punto de vista, desde una otra mirada, que quizás allí, en el convivio normal, no me ocurría pensar. Pero cuando yo me alejaba, sí, yo comenzaba a pensar diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Es que necesitamos ganar otra perspectiva frente a las preocupaciones de la vida. Y Jesús, cuando está diciendo que fijemos las aves, que observemos los lirios, es muy importante que usted salga de su sitio de preocupación, del ambiente de preocupación, y salga a observar la creación. Como dije al principio, estoy en este sitio, oigo los pájaros, oigo el cantar de las aves, veo aquí las plantas hermosas, pero eso solo es posible porque salí de mi casa, salí para estar aquí. Sabe, en tu preocupación, en esta preocupación, que te aconsejo, entregues al Señor, no te fijes en ella. Salga, salga a ver, siga la recomendación de Jesús, fíjese las aves, observen los lirios, para entonces tener una perspectiva divina. Dios, a través de su creación, Dios, a través de su creación, da a nosotros una perspectiva diferente, una perspectiva divina, de lo que Él tiene pensado para usted. Termino con esto, Dios cuida de las aves, Dios cuida de los lirios, no se inquiete por nada. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios te guarde, Dios te guíe, disfrute de la presencia de Dios, de las palabras de ánimo de Dios, y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, entrego en tus manos, Dios mi vida, la vida de mi familia, entrego en tus manos la vida de mis hermanos y amigos, que me escuchen en este momento. Que sea tu bendición, tu gracia sobre ellos, en el nombre de Jesús, y que venga la provisión tuya para cada vida. Dios entrego también sus necesidades, sus motivos y preocupaciones, cuales quieran que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y es un gusto saludarlo y dirigirme a usted en esta ocasión. Bendiciones. Gracias por ver el video.